Tatuajes más lamentables de toda la historia En esta vida hay muchos tipos de tatuajes tanto buenos como malos Te pueden gustar más, te pueden gustar menos Pero el vídeo de hoy no va sobre gustos Va de tatuajes jodidos Tatuajes que parece que les han dado una paliza Lo que he disfrutado grabando este vídeo no tiene ningún tipo de sentido Vaya descojones Por favor, yo solo pido que la gente le siga tatuando pero cosas malas Tatuajes muñecos No sabéis lo que se nos viene Pero antes de ir con el vídeo tengo que decir que cada uno tiene sus gustos sobre tatuajes, dibujos y todo eso En plan tatuate lo que quieras Como si te tatuas un limonero Un cocido madrileño Al burro de tu abuelo Yo te voy a respetar Así que ponedme en comentarios que tatuajes tenéis tatuados y que número de tatuajes tenéis Espero que nadie se haya tatuado un babuino Y si te mola el vídeo déjame un super like Y si llegamos a 1500 hay una segunda parte Que quedan muchos tatuajes lamentables Yo os lanzo un reto Yo actualmente no tengo ningún tatuaje pero tengo pensado hacerme alguno Si llegamos a 3000 super likes me hago mi primer tatuaje y lo grabo para Youtube La verdad es que los tatuajes me llaman mucho Pero el tema de las agujas y tal me da un poco de miedo y me da un poco de tirria Yo veo que lo voy a pasar mal Así que queda en vuestras manos Y no me rollo más y vamos con el vídeo He decidido ir de tatuajes menos pedorros a más pedorros Así que vamos a empezar suave Suave mis pelotas Vale a ver alguien me puede explicar que pelotas es esto Es que no lo entiendo A ver yo creo que es Harry Potter o John Lennon ¿Cuál de los dos? Perfectamente podría ser Harry Potter después de fumarse la piedra filosofal O John Lennon un domingo después de resaca Vale yo creo que he deducido que es John Lennon porque tiene un símbolo abajo de la paz Pero es que me cago en la cona eh ¿Qué pasó aquí tío? ¿Qué le pasó al tatuador? ¿Estaba borracho? ¿Estaba bebido? O igual el cliente le dio ese boceto No tengo ni idea Boceto terrorífico Es que no está bien dibujado ni el jodido pelo tío Que parece que se acaba de levantar John Lennon Se parece más a uno de mi barrio que se llama John Luego un ojo para arriba otro para abajo Es que me cago en la cona tío Los tatuadores tendrían que rechazar estos bocetos hermano Que es que ¿Cómo puede alguien tatuarse eso en la piel? Pues imagínate esta cara en la nalga Los truños salen doblados Pero esto solo acaba de empezar chavales No estéis preparados para lo que se viene después Es que va a ser el festival de la gonorrea Siguiente Sí Es que no me lo puedo creer tío ¿Cómo puede alguien tatuarse este truño? Es que es un truño de tatuaje No se puede hacer peor Siempre tuyo Pero tuyo con dos L's Y pone Y pone Y pone uno abajo del verbo tuyir Es que no me lo puedo creer tío Le han pegado una patada al diccionario Que me la manda Marte Pero ¿Qué clase de aguafilulo se equivoca en la ortografía del tatuaje? No se dio cuenta el tatuador O igual quería ponerlo con dos L's La Y me la trufa A mí me tatúan y se equivocan en una letra Y me han puto el brazo Tú imagínate que tu jefe te ve ese tatuaje Que se va a pensar que tienes menos luces que un cuarto oscuro Pero bueno Tú eres tonto Revisad las faltas de autografía Os os tatuáis algo en chino o en japonés Cuidado no os vayan a poner otra cosa Igual quieres tatuarte Prosperidad y te ponen ojete Cuidadito Yo es que no puedo chavales Pero esto ¿Qué es tío? Pero ¿Cómo puede tatuarse? Brad Brad y Lassie Es que no lo entiendo tío Este tatuaje no tiene ningún tipo de sentido ¿Pero esto qué es tío? A ver yo espero que sean otro idioma Lo de Brad y Lassie Yo que sé Igual en brasileño significa Brad y Lassie Brad, Bart y Lisa Que me he equivocado Pero es que mirad las caras hermanos ¿Qué ha pasado aquí? ¿Los ha dibujado tu perro? El tatuador cogió la aguja con el siempre sucio Que alguien me lo explique por favor ¿Qué haríais si un día os vais de vacaciones Con vuestros amigos Y un día te despiertas Con este tatuaje en la pierna? Yo creo que pasaría esto Yo que sé Tú te pinchas Él te pincha Tampoco es nada del otro mundo Brad y Lassie Yo creo que en esta vida Nada me puede sorprender Pero por favor ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero qué le ha pasado a mi primo Stitch? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto tío? Madre de Dios Si parece un pastel pocho caducado del Mercadona ¿Pero qué ha pasado aquí? Ese Stitch está muerto Obviamente parece un tatuaje que está infectado Pero es que está más allá Que parece un zombi de de las sofás Me ha dejado hasta mal cuerpo eh Yo me tatúo Y al día siguiente tengo el tatuaje así No llamo a un médico Llamo a un exorcista Tengo una hipótesis Yo creo que le tatuaron En vez de con tinta con helado de pitufo Explicaría muchas cosas ¿Por qué qué es esto? Que el Stitch en vez de decir Oh Hannah está diciendo Que no le jodas la marrana Dejadlo morir en paz Pero esperad que hay otro de Stitch Y muy chungo Pero madre de Dios tío ¿Qué es eso macho? Si parece un demonio Si es que parece el hombre del saco En plan el de la izquierda está conjonudo Pero el de la derecha ¿Qué ha pasado? Pone 200 dólares y 20 dólares Pero 20 dólares de qué Y es que eso no vale ni un euro Sinceramente para tatuarme Solo me pongo una pegatina De estas que vienen los chetos en el brazo En plan yo creo que no está tatuado Será pintado con rotulador O con alguna pintura Si no está jodido Stitch como honorrea Joder mira que yo pinto mal Que tengo un pulso de abuelo Pero te mejoro ese dibujo tío Solo se me ocurre una cosa Que le caiga mal al tatuador Porque no creo que se fuera el boceto Para hacer el tatuaje Si no esa persona está como una almendra Porque ese Stitch da jodido miedo Pero atención con el siguiente El jodido Jack Sparrow No me lo puedo creer Pero qué demonios es esto tío Ostras qué mal hecho está Y además abajo pone Xavi Qué pelota es Xavi ¿Quién es Xavi? Es como Jack Sparrow Después de comerse un kebami Que le haya sentado mal Pero por Dios Cualquiera que sea fan De la saga de Piratas del Caribe Se estará quedando jodido Mira fijamente el tatuaje De la izquierda Y luego el de la derecha Es que no tiene ningún tipo De sentido tío Es como ver un culo peludo Y un culo pelado Es que ni el jodido gorro tío Él le ha puesto azul ahí Porque le ha salido de las pelotas O igual es la luz No sé Luego las trenzas Parece que son espaguetis ¿Qué pasa aquí tío? Es que Qué desastre de tatuaje macho Los ojos más separados Que me cago en la cona Pobre cliente Al día siguiente en el colegio Se tenía que reír Y de la esta conserje El tatuador Si que era un pirata Pero este no ha sido El peor ni de lejos Atención al que vais a ver ahora La madre que me parió Pero qué demonios es eso tío Es que parece el chupacabra Pero 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 cómo se puede hacer Un tigre tan mal En plan Yo creo Que no se puede empeorar El tatuaje Es que ¿Qué le pasa en la boca? Le faltan dientes ¿no? Un ojo lo tiene negro El otro lo tiene blanco Sin sombras ni nada Pero ojo el detalle Que en un ojo tiene una ceja Y en otro no Se conoce que se quemó Que le atacó otro tigre Pero es que la boca tío Me ha dejado torcido Miradla bien fijamente ¿Qué ha pasado ahí? Solo tiene cuatro dientes El tatuador Se puede excusar diciendo Que no está terminado el tatuaje Pero es que me cago en la cona Déjalo morir ya Es imposible arreglarlo Tú imagínate ser el tatuador Que está haciendo este tatuaje tío En plan Que luego tienes que decirle al cliente Que te ha quedado así Le tienes que poner un espejo Porque claro No se ve la espalda Yo de verdad me hacen esto En la espalda Y ni siquiera le pago También es verdad Que la espalda es una zona Que no se ve mucho Y por lo menos esta persona Lo puede disimular Pero para hacer el delicioso O ir a la piscina Estaría jodido Se me aparece ese bicho Por la noche en mi cuarto Y me muero El tigre de las tinieblas Pero el que viene ahora No tiene ningún tipo de sentido ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Tío David el gnomo ¿Pero esto qué es? David el gnomo Con la pelambre del brazo Esto no puede ser de verdad Esto no puede ser macho El tatuador se tuvo que partir La pija tatuando esto También te digo una cosa Este señor tiene más pelo en el brazo Que mucha gente en la cabeza ¿En qué momento de tu vida Te despiertas y dices Bueno voy a tatuarme un gnomo En el brazo Porque tengo mucho pelo Pero oye O sea a la persona le gustó Que disfrute de su tatuaje De gnomo en el brazo Cada uno es feliz a su manera ¡Mundongo! Pero ahora os traigo otro tatuaje Que está en el brazo Que me ha dejado re loco Este es duro La madre que me trajo ¿Pero cómo demonios Te tatúas una cebolla En el sobaco tío? Es que no lo puedo entender ¿Cómo puede haber gente Así en este jodido mundo tío? En plan Esa gente tiene derecho A votar igual que nosotros Y se tatúe una jodida cebolla En el En el sobaco tío Pero qué es esto No entiendo nada Me he rayado de verdad tío Vale que es por la gracia Pero es que tío Es horroroso Pero cómo te puedes tatuar Una cebolla en el sobaco Que además tiene que doler Que flipas Además el sobaco Para muchas personas Es una zona sensible Tiene muchas cosquillas y tal No me lo puedo ni imaginar Lo único que espero Es que esta señora Fuera duchada a la sesión Si no el tatuador se muere Lo que estamos viendo En el vídeo de hoy Me está dejando un poco para allá En plan Yo quería que Fertig Era el pico de la locura Pero esto de los tatuajes O gente Pero con el siguiente hígado Os va a explotar No entiendo nada tío El jodido ajedrez humano Pero esto qué es Se puede jugar a las damas En su nariz Pero qué ha hecho este señor Pero por Dios No tiene una familia Para que le diga Que no se tatúa Un ajedrez en la cabeza Es que no puede ser Macho No me jodáis Que se ha tatuado el labio Tú sabes lo que tiene que doler Tatuarte el labio Agujas en el labio Agujas en la nariz Yo creo que las orejas También se ha tatuado un poco En la jodida cabeza Además se está poniendo cara Como diciendo Joder además Esta vida gitana que llevo Cara de levantar tus ruedas A las 7 de la mañana Para ir al colegio A ver gente que sabe de tatuajes Cuánto tiempo habrá costado Hacerle esto a este señor Pero es que fijándome bien Los cuadrados no son rectos tío Pero qué desastre Tan hecho compañero Pero una duda Que me surge Dónde va a encontrar Trabajo este señor Con esa cara Porque muchos negocios Si tienes tatuajes No te contratan Que por cierto Me parece fatal Pero es que con tatuajes Tan visibles Lo veo bastante chungo Como no sea tatuador Lo tiene complicado Pero para complicado El siguiente tatuaje La madre que lo parió No me digas Que se ha tatuado Una converse en los pies Es que no puede ser No me lo puedo creer tío Y además una converse roja Pero es que la gente Está fatal macho Pero cómo te tatuas Una zapatilla tío Pero esto qué es joder Que además Dicho tatuaje Tiene que ser caro de pelotas Y con el roce De los calcetines Y el zapato Se tiene que ir a la verga Al tatuaje La verdad es que El tatuaje está bien hecho Me estoy fijando aquí En los detalles Y está bastante guapo Pero es que joder En el pie tío En el pie es un poco chungo tío Además tiene que doler También de pelotas Porque son zonas No sé Como muy Sensibles el pie Yo qué sé Bueno igual el pie No es tan sensible Ponme en comentarios Si te harías este tatuaje No me lo puedo Pero qué demonios Qué es esto Es que hasta la cara Es graciosa tío Pero es que está pensando Este señor macho Y se deja los pelos de atrás Como si fuera un bigote tío Es que Es que qué cara Es esa joder Es como un calamardo Como un calamardo calvo tío No puede ser joder Bueno Aunque el calamardo es calvo Qué pelotas Madre de Dios Es que no puedo Dejar de mirarlo Es como hipnótico tío Es como la cara de medusa Me va a convertir en piedra Por lo menos ha tenido el detalle De ponerle los ojos azules De lejos tiene que parecer Una cara normal Es que era más rollo Tiene una mirada ahí Joder la cara de está cabreado Esto está alcanzando El límite de la locura Pero queréis ver el tatuaje Más chungo que he encontrado Esta semana Vais a luz y flipar No me lo puedo creer No me puedo creer Que una persona Haya gastado dinero En tatuarse Un tuño en la espalda Un tuño Pero así de grande Es que es enorme Pero cómo te puedes tatuar Un pedazo de zurrillo En la espalda hermano Aunque mirándolo bien Puede parecer un pastel A lo lejos Un pastel De chocolate ¿No? Entiendo Porque arriba además Tiene como si fuera una llama ¿No? De pastel Pero el detalle de las moscas Me ha dejado mareado Tú imagina Tener esto en la espalda Y ir por la playa andando Que se ríen de ti Hasta las estrellas de mar Por favor tatuadores No hagáis esto a la gente Yo me tatúo esto Y lo ve mi madre Y se caga en la cona Me quita el tatuaje a madrazos Malditos humanos Como los alienígenas Nos vean desde arriba Estarán pensando que somos mongolos Alguien que se pone un muñeco de barro En la espalda No tiene cerebelo Aunque igual hay una historia detrás Un zurrillo le salvó la vida Conoció a su pareja Por pisar un truño Pero yo no puedo más Si llegamos a 1500 super likes Habrá una segunda parte Sobre los tatuajes lamentables Y si llegamos a 3000 Haré mi primer tatuaje Y lo grabaré para Youtube Queda en vuestras manos Si te ha molado No olvides suscribirte aquí abajo Para no perderte ningún vídeo Además de seguirme en mis redes sociales Como Instagram Twitter Para estar al tanto de todo Que por cierto Por Instagram Podéis mandarme tatuajes lamentables Que quiera comentar en un futuro vídeo Contesto a todo Y así que bueno gente Pau Pau Se despide Y nos vemos en el próximo vídeo